En este bloque nos acompaña Cristian Reto, bienvenido a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Gracias José, un gusto. Gracias por invitarme y por esta oportunidad de hablar un poco de literatura y de Matalizuras. Este libro que como bien has dicho, es un esfuerzo de la editorial Comido Blanco, que ha sacado una edición hermosa. Matalizuras, ¿es una palabra que te has inventado o existe en la red? Me he inventado la palabra. El título, Matalizuras, habla sobre el programa periodístico del que habla la novela. Es un programa ficticio, ¿lo has llevado alguna vez? No, no, no. Me he tenido la oportunidad. He escrito más que todo como periodista en revistas. Presa escrita, no he hecho televisión ni radio, así que he tenido que usar mi imaginación. Y bueno, tengo amigos. Has recreado un programa ficticio que se llama Matalizuras. Tal cual. Es un programa de entrevistas o es un magazine cuya misión es sacar el lado menos amable o los trapitos de ciertos políticos, ¿no? Porque sucede justamente en una contienda electoral de alcaldía. Entonces salen estos... Como es una distopía y se ubica en Lima. ¿Y qué busca la distopía? Más o menos maximizar algunas cosas, ciertas cosas sociales, ¿no? Por ejemplo, el uso abusivo de los celulares, ciertas cosas... Hay mucho de eso en la novela, ¿no? Hay un proyecto ciudadano dirigido por el Ministerio del Interior que busca y que les recomienda a los ciudadanos hacer periodismo ciudadano, ¿no? Los lanzan a la calle para que busquen la noticia gracias a los celulares y a una aplicación y ellos mismos son. Así que se cuestiona mucho si eso es factible, si es peligroso, hasta dónde puede llegar el poder de grabar, si tú como ciudadano normal, común y corriente a pie, tienes la facultad de ser periodista o no. Si tomas mucho riesgo, si corres riesgo al hacer este tipo de publicaciones. Y a la vez también hay un reality show que forja y crea políticos prediseñados, ¿no? Entonces este programa de televisión, Matarizuras, conducido por la protagonista de la novela, pelea contra eso, ¿no? Contra este sistema un poco loquito, ¿no? De donde se maxifican, o sea, las redes y el uso del celular y esta cosa de los políticos muy, muy, muy payasesca, ¿no? Que es que se presta para salir en tele, ¿no? Y tiene una personalidad muy histriónica y a la vez, que a veces es muy falsa también, ¿no? Claro, y justamente aquí los comentarios, por ejemplo, del gran Pedro Casusol, novelista, poeta, periodista, que dice que tiene una prosa filuda y las artimañas narrativas del autor nos transportan a un mundo en el que el gobierno es reemplazado por las redes sociales, los cargos públicos se establecen en un reality show y la música tiene peligrosos efectos narcóticos, una inteligente metáfora de estos tiempos de adicción tecnológica. O sea, hace 20 años, por ejemplo, Hugo Chávez le entregó armas al pueblo, ¿no? Y generó su revolución, ¿no? Y acá plantea, por ejemplo, ya no armas, o mejor dicho, el celular como un arma. Sí, el celular es un arma, pues. Ahora es un arma, ¿no? Lo consideras tan peligroso como una pistola. Sí, de hecho, cuando estábamos planeando hacer la portada, por ahí salió la idea de hacerla, de tener un personaje que apuntara a alguien con un celular como si fuera una pistola. Pero al final quedó por ahí la idea. Pero es que básicamente ese era el resumen de la obra, ¿no? Porque sí, los celulares intimidan a veces, ¿no? Así es. Si alguien te apunta con eso, ya te sientes de alguna manera amenazado, ¿no? Claro. Ser grabado es una especie de amenaza, ¿no? Claro. Es por eso también que acá vemos gente grabando, ¿no? Pero esto recién comienza, porque digamos que esta popularización, la proliferación de este periodismo independiente, digital, ¿no? En la cual uno ya, este, olvida de pronto la autorización, ¿no? Porque para ejercer una profesión necesitas también una licencia, ¿no? Una colegiatura que te avale, un gremio, ¿no? Sin embargo, ahora el periodismo ha ido diversificándose cada vez más y uno no sabe quién puede ejercer el periodismo. Como tú bien dices, alguien te prende una cámara y de pronto ya está haciendo periodismo, ¿no? Entonces, este, ¿hacia dónde van los medios? Y esto no es, no es tan, este, o sea, es nuevo. Recién está mutando. ¿Hacia dónde crees que van los medios de comunicación y el periodismo? Claro, es una interesante pregunta, ¿no? Porque de alguna manera la gente cree que se atreve a hacer periodismo ciudadano, también es avalado por los medios, ¿no? Con estos, este, slogans, oye, si tienes algo, si has grabado algo, si has sido parte de un hecho y quieres compartirlo, por favor, avísanos, ¿no? Para hacer, para masificarlo y ponerlo en la señal abierta. Claro. Pero, digamos que la formación periodística también necesita cierto grado de ética, ¿no? Y eso creo que a veces es lo que no carece, de lo que carece la gente, ¿no? Si es que quiere practicar de alguna manera el periodismo. Además, ser periodista no es solamente grabar, ¿no?, a un hecho, ¿no? Eso está bien para, para, para un video y viralizarlo, pero luego sí necesitas un poco de, de conceptos, ¿no? Este, de, qué sé yo, de cómo tratar, este, el tema de la noticia, ¿no? Así es. Este, y cosas así. Ahora, eh, los medios, no sé para, para, para dónde puedan ir con, con todo este tema. Yo, yo veo, yo veo que los medios están un poco, este, nacionales al menos, sí, sí tienen ciertas dificultades con, 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 con el tema, ¿no? Se están volcando a lo digital, sí, está perdiendo fuerza el papel, también, lo cual no es tan, tan auspicioso para, para, para alguien que, para alguien que quiere escribir. Ha sacado un libro bastante voluminoso. Sí, de hecho que sí. 580 páginas, una novela de revelación, de amor y odio en Lima, ¿no? ¿Eres limeño? Yo soy de Callao. Ya. Este, pero obviamente transito por Lima, ¿no? Este. ¿La odias? No la odio. A cierta hora. Es, es, es un amor-odio, es un amor-odio, creo yo, ¿no? Creo que, que, que Lima es esas ciudades que, que quieres, pero también. ¿Te gustaría quedarte toda la vida en Lima? Espero que no. No, no, este, sí, quisiera vivir en un, en un, en un campo, este, un campo de batalla. Soleado, soleado. Bueno. Campo de batalla es Lima. Matalizuras. Este libro acaba de salir, como reitero, un acierto editorial de Colmillo Blanco, ¿no? ¿Ya se ha presentado en alguna feria? Sí, estuvimos, eh, eh, justamente hace unas semanas atrás, en, en, en la feria independiente de Arequipa. Ahí también tuve la oportunidad de presentar el libro. Buenísimo. Sí. Y, y la verdad también fue, fue muy acogedor, ¿no? Estar en esa ciudad y, y, y vender y compartir con la gente de allá. Claro que sí. Eso es, eh, sumamente valioso, ¿no? Y que, eh, sigan surgiendo las ferias del libro. También vamos a tener el siguiente bloque gente de Lima lee, ¿no? Y hacemos extensiva, ¿no? La invitación de promover nuevas publicaciones. Promover a los autores peruanos, emprendedores de la cultura, ¿no? Que apuestan por su obra, ¿no? Que aunque, como bien dice este Cristian Reto, cada vez más el papel se va, este, va perdiendo menos notoriedad. Y a nosotros los escritores, pues que, eh, eh, nos abrumamos de palabras, nos piden que cada vez escribamos menos y que hagamos textos de 350 caracteres, y, y entonces te van apagando la ilusión, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, ¿no? Existen estas señales de esperanza, que son los escritores peruanos, ¿no? Que van apostando, y te felicito por esta gran novela, ¿no? ¿No? Matalizuras, atención, ¿dónde pueden encontrar tu novela? Y es más, por favor, eh, eh, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV. Nos están viendo en este momento en diversos lugares del Perú. Estamos en Ancash, en Yungay. Saludos a la gente de Cerro de Pasco. Saludos a la gente de Tingo María. Estamos en este momento en Monsefú. Saludos a la gente de Monsefú. Recomendar esta novela, ¿no? Que acaba de publicar Cristian Reto, escritor peruano joven, escritor peruano periodista, ¿no? Y que, eh, ha estado hace poco en Arequipa. Y que esperemos, pues, que esta novela se pueda presentar en muchos lugares más del Perú. Y, ¿por qué no? De todo el mundo. Por favor, manda un saludo a la gente de Fuego TV. E invítalos tú personalmente en donde pueden encontrar tu libro. Hola, amigos de Fuego TV. Gracias a Juan José por la oportunidad de estar acá. Y sí, pueden encontrar este maravilloso texto, no lo digo porque sea mío, sino porque lo es, en librerías, en algunas librerías seleccionadas. Y, por supuesto, para tenerlo de alguna manera más personificada o personalizada, perdón, pueden contactarme a mí a través de mis redes, a través de Instagram, en Cristian Reto, CH, por si acaso, ¿no? O también al 9946-93793 y me mandan un mensaje. Y yo les alcanzo esta obra, obviamente, con dedicatoria incluida, ¿no? Para hacerlo un poco más chévere. Muchas gracias, Cristian, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Una vez más, felicitarte por el gran trabajo. Y hay que persistir en este oficio de la palabra, ¿no? Porque el Perú necesita que los escritores sean leídos, que los pintores sean vistos, que sean valorados en vida, que la gente se acostumbre a ver teatro, que la gente vea el cine peruano, lo valore, lo critique. Y si está feo, que lo digan y que lo sustenten, porque a este país le falta un poco de diálogo, ¿no? Y sin la capacidad de intercambiar ideas, no vamos a poder lograr eso, ¿no? Entonces, celebro que existan escritores todavía apostando por la literatura y por llegar a más públicos, ¿no? Y los mejores deseos de éxito para ti, lo que viene del 2023. Y, bueno, este programa siempre abierto para lo que quieras comunicar. Gracias, José. De hecho, sí, es toda una batalla publicar acá, ¿no? Y de forma independiente, mucho más. Y más que todo, ahora que hay poca... Bueno, el libro habla sobre celulares. Yo lo promociono de alguna manera también en mi Instagram, como una especie de cosa paradójica. Pero sí, o sea, creo que hay que leer en físico, ¿no? Hay que leer en papel y un poco olvidarse del Kindle o de los audiolibros. Yo sé que están de moda, pero, por favor. Bueno. Cristian Reto, muchas gracias por su participación. Gracias, José. Un abrazo.